Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a Leila Hernández, me puedes decir por favor si me escucho bien y me veo bien. Buenas noches, buenas noches, sean bienvenidas cada una que se va conectando a esta subpágina de Cherry and K. Antes que nada, quiero agradecer a las hermanas Rodríguez por permitirme compartir aquí en su página. Para mí es un privilegio estar aquí. Muchas gracias a la maestra Miss Mayra Patricia Vicencio Mar por la oportunidad y por la confianza. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Angélica Ramón, buenas noches. Bueno, me presento. Mi nombre es Mari Janet García García y el nombre de mi emprendimiento es Gelatinas con Ángel. Espero y les guste esta clase. Bienvenidas sean todas. Buenas noches, Buenas noches, maestra Nancy de la Garza. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas noches, maestra Sube. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tengo ya unos moldes que ustedes pueden encontrar en la página y mucha variedad de insumos y material para la realización de nuestras gelatinas, ya que nos facilita el decorado ya con todo lo que hay. Podemos adornar, por así como a nosotros nos guste, para embellecer a nuestras gelatinas. Bueno, hoy vamos a trabajar una técnica que en particular me gusta mucho. Es una técnica de capas, el cual podemos jugar con ellas. Ya puede ser, la podemos combinar con gelatina de leche, con gelatina de agua. Podemos jugar con ellas. A mí en lo personal me encanta mucho esta técnica. Bueno, voy a retirar por aquí esto. Yo por cuestiones de tiempo ya tengo aquí mi gelatina, que es de tres leches. Es sabor, es sabor groseña. Y el cual ya dividí. Mi mezcla es de un litro doscientos. Yo ya la dividí. El rojo, que es el color que vamos a trabajar. Porque se acercan estas fechas que más nos gustan, que son las decembrinas. Yo me adelanté un poquito porque para esto necesito mi mezcla un poco fría. No lo ocupo caliente. Aquí tengo también verde, el cual podemos ocupar el colorante, que es en gel, color verde, de cherry and cake. Y pigmento. Y pigmenta muy bien. El rojo que ocupé fue rojo cereza de la marca premium. Y miren qué bonito pigmento. El color verde, aquí lo podemos ver. Y este es el color verde, que también pigmento muy bien. Bueno, aquí yo tengo un pequeño molde. Lo vamos a hacer en un pequeño molde, porque si lo hacemos en un molde más grande, pues nos vamos a tardar un poco más. Y esto pues es de mucha paciencia. Bueno, aquí tenemos nuestro desmondante estrella. Vamos a colocar una capita. Y vamos a retirar el excedente con una servilleta de papel. Si así lo desean y si no, lo pueden dejar. Bueno, vamos a llevarlo a nuestro refrigerador y lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos. En esta ocasión no lo voy a dejar. Entonces lo que vamos a hacer, como este molde es pequeño, vamos a colocar una capa pequeña, porque si nosotros vamos a ir colocando capas más gruesas, pues nos va a tardar más. Si vamos colocando capas pequeñas, va a ser menos el tardado del gelificado para cuajar. Entonces vamos a agregar una capa de verde. Vamos, siempre vamos a hacer lo que vamos a hacer para que nuestras capas sean iguales, no una salga más gruesa, otra más delgadita. Siempre vamos a ir midiendo nuestra mezcla. Ya sea que vayamos añadiendo 100 mililitros en caso de este pequeño, o si ya vamos a hacer una gelatina más grande, pues vamos a ir agregando siempre la misma cantidad. Bueno, aquí más o menos voy a agregar. Aquí, pues nos vamos a ir añadiendo la suave. Bien, vamos a colocar una capa delgadita y la vamos a llevar a gelificar. Miren, yo cuando llevo mi molde hacia el refrigerador, lo que hago es colocar una base más fuerte. Y otra, casi la mayoría de las veces, lo hago enfrente del refrigerador. ¿Por qué? Porque movemos y movemos nuestra gelatina y se puede manchar hacia los lados. Hay veces que se queda nuestra gelatina. Entonces, cuando nosotros llevamos, transportamos a nuestro refrigerador, llega que se llega a mover. Entonces, por lo regular, yo casi lo hago enfrente de mi refrigerador. Permítanme, lo voy a llevar, porque esto va a ser un poquitito así tardado, pero como es poquito, espero que gele rápido. Bueno, aquí tenemos nuestras otras figuritas con las que vamos a trabajar. Podemos ir a dejarlo en un poco. Por aquí está. Todos estos moldes los pueden encontrar con cherry and cake. Tenemos el del arbolito. Es un arbolito navideño. Y también pueden encontrar copos de nieve. Ahí está. Y este moldecito también, que es muy popular. es el del renito ahí está ahí está bueno aquí voy a agregar un poco de mi mezcla blanca porque quiero que mis renitos sean blancos igual que mis arbolitos para que salgan bien nuestras figuritas que tenemos aquí en nuestros moldecitos nuestra gelatina debe de tener un extra de grenetina por decir a un litro le pueden añadir 14 gramos de grenetina para que es para que al momento de que nosotros desmoldamos tenga facilidad de desmoldar estos moldes son muy pequeños a veces también se puede hacer se pueden apoyar con una jeringuita para que vayan llenando todas sus ranuritas así lo vamos a ir llenando todo, todo, todo nuestro moldecito de nuestra mezcla pueden también hacerlo de colores si quieren unos pinitos verdes el renito le pueden dar un tono beige y así vamos a rellenar nuestros moldecitos nuestros copos en lo que gelifica nuestra primera capa que colocamos en nuestro moldecito también he notado mucho cuando uno hace capas que siempre se se viene enfriando la temperatura del del refrigerador no sé si ustedes lo han notado que enfría de de afuera hacia adentro nosotros cuando vertimos una capa de gelatina no se la vamos a añadir en el centro ¿por qué? porque ahí es la parte que todavía no está gelificada donde está más gelificado es la parte de las orillas entonces vamos a empezar a colocar poquito a poquito apoyándonos de una cuchara para que no caiga de golpe porque si ustedes pues la avientan de golpe ese es el riesgo que que podemos correr bueno así le vamos a dejar hasta ahí vamos a revisar nuestra gelatina a ver si nuestra primera capa ya gelificó como es pequeña y delgadita al parecer ya está como voy a saber yo cuando ya está mi primera capa lo que vamos a hacer es con nuestras manos bien limpias vamos a tocar no hay de otra forma que sabiéndonos tocando si se viene así un poquito todavía le falta un poquitito no se debe de venir mucho miren pero yo aquí ya yo aquí veo que nuestro centro está más suave que nuestra orilla y lo que hago yo en el refrigerador es si yo coloco mi molde así lo voy girando así para que tenga una una este un cuajado parejo aquí le voy a añadir un poco pero muy poquita de nuestra gelatina una cucharadita nada más y la vamos a dejar caer hacia un lado suave y vamos a dejar que esta solita se extienda poco a poquito no le voy a añadir lo que no le voy a meter así el chorro directo en el centro sino que esto es con mucha paciencia vamos a ir colocando nuestra capita de tono blanco y vamos a volver a llevar a gelar y si por aquí se salen unas caen unas gotitas hay que limpiar miren ahí va si ahí está la capita blanca la vamos a llevar unos 5 minutitos o menos también un cherry and cake tiene una pasta moldeable el cual podemos trabajar con ella es muy maravillosa la verdad me gusta mucho este su textura y las cosas que uno puede llegar uno a realizar también podemos hacer nuestras figuras con la pasta moldeable le podemos dar sabor, color y la podemos manipular si también pues nos dedicamos a hacer de repente alguna figura podemos hacer un osito bueno aquí vamos a seguir llenando esto y lo vamos a llevar a gelificar también a nuestras capas le podemos dar muchos efectos también podemos realizarlo con gelatina de agua perdón en este caso yo aquí tengo este recipiente y tengo el otro compañero del moldecito que ustedes vieron que yo lo coloque así pues este hay que buscar con una basecita y lo vamos a colocar así para que quede diagonal también ya está engrasado para darle ese efecto cuando ya se desmolde va a tener las líneas diagonales por eso les digo a mi me gusta mucho esta técnica porque podemos jugar haciendo las diagonales y vamos a añadir un poquito de nuestra mezcla es como si estuviéramos jugando a las casitas muchachos de a poquito de a poquito el cual también así podemos colocar en nuestras gelapaletas miren aquí está cargada la mezcla en la esquina ¿por qué? porque mi moldecito está en diagonal lo vamos a llevar también a gelificar que ya debe de estar también a otra capita aquí la tenemos ya y ahora le vamos a añadir la roja cuando ya es un recipiente muy grande yo lo que hago por decir ya que es un molde muy grande colocamos nuestra mezcla nos apoyamos de un miserable o una espátula y vamos a vertir nuestra gelatina encima de la espátula para que no caiga así de golpe tratando de que quede hacia la orillita no en el centro porque si no se va a ir la gelatina hasta el final ya que cuaja de afuera hacia adentro en este caso como es un moldecito pequeño nos vamos a apoyar de una cucharadita si voy añadiendo tres o cuatro esa va a ser la medida para todas nuestras nuestras capitas nosotros podemos jugar con ellas hacerlas más gruesas más delgaditas podemos combinarla con gelatina de agua también vamos a llevarla a cuajar y así nos vamos a ir muchachas capa a capa podemos jugar con muchos colores con una variedad de colores que podemos hacer combinando aquí ya tengo yo mis moldecitos mis piguitas que ya saqué de los moldes yo lo que hago a veces cuando uno se pasa de gelatina el moldecito y se nos llega a desparramar pues ya lo que hago es yo cortarle por los por las orillas voy retirando los excedentes que quedaron o que se nos salieron al momento de colocar la gelatina miren, miren para poder tomar nuestro renito así debe de tener un extra nuestra gelatina de grenetina para poder tomar así nuestro renito y para que salga bien entonces le vamos a ir retirando todos estos excedentes que por aquí a veces nosotras nos pasamos en el moldecito aquí tiene un excedente pues todo eso se va retirando miren por decir aquí que está pegado cuando se nos salió vamos a ir retirando y ya vamos a tener nuestras figuras nuestros copitos el cual también podemos trabajar con chocolate con gelatina y con pasta moldeable miren aquí está aquí está no se deja muchachos ahí está nuestro copito con eso vamos a decorar nuestra gelatina por aquí también hice unas figuritas de pasta moldeable miren trabaje unas cuantas aquí está ahí está la figura que podemos hacer pues vamos a darle vigi vigi con nuestro matizador oro egipcio o podemos usar un aperlado en este caso yo aquí en este moño coloque oro egipcio solamente así dando pequeños golpecitos si nosotros queremos que nuestro arbolito también tenga un poco de brilli brilli así dorado pues le vamos a dar un poquito ahora permítanme déjenme ver nuestra otra capita que pasa si yo abierto mi mezcla caliente aquí a mi capa roja que creen que llegue a pasar si yo aquí coloco mi mezcla tibia aunque sea tibia me va a desolver la que ya tengo que pasa si también ya mi gelatina yo le coloco aquí el dedito ya no se me viene como ahorita que ya está bien cuajado que puedo hacer si yo le abierto la mezcla y ya está súper súper cuajado no va a pegar chicas al menos que rayen su gelatina o coloquen en su gelatina ligeramente tibia entonces si va a pegar ahorita está justamente en el punto de que coloque mi dedito en el centro se viene pero en la orilla no mucho entonces es el punto exacto de colocar otra capita de gelatina color color blanca mi gelatina pues como hace un poco de frío ya se está cuajando pero no es impedimento si se nos llega a cuajar le ponemos unos segunditos en el horno de microondas o a baño maría la dejamos disolver este limpiar un poco si se nos pasa y empezamos a colocar aquí añadimos nuestra otra capita y vamos limpiando nuestro reguero muchachos porque cuando hacemos capas hacemos un reguero bueno al menos yo miren ahí no se no se nota mucho porque nuestra capa pues es blanca miren ahí va ahí ya podemos colocar una roja podemos colocar una verde y así nos vamos a ir hasta llenar hasta arriba incluso podemos hacerlo hasta acá arriba de capas y después desmoldar meter a un molde y encapsulamos todo esto que hicimos de capas y afuera ya nomás colocamos un solo color para que al momento de partir tenga una sorpresa de una gelatina que esté dentro en capas por decir aquí ya también me traigo la otra para que vean que pasó por decir esta pues ya ya está ya se gelificó de más ya está bien cuajada entonces en este punto nosotros si yo añado mi gelatina que ya está casi ya casi sin gelada ya está casi cuajada no va a pegar lo que necesito es que mi mezcla esté un ligeramente tibia para colocar y pegue así si yo le añado pues si se va a ver bonito si yo le añado ahorita aquí la blanca veamos si yo añado aquí una la blanca claro que si se va a ver capa capa pero no va a pegar al 100 porque no va a pegar porque la de atrás ya está bien cuajada entonces necesitamos que nuestra mezcla esté tibia ligeramente muy poquito para que pegue al momento que yo desmolde mi gelatina al momento que yo haga si a mi gelatina se van a despegar las capas si tiene solución lo podemos pegar pero no no queremos eso lo que queremos es que nuestra capa entre capa y capa vaya pegando aquí ya tenemos miren es que es rápido cuando son chiquitas es más rápido el cuajado y podemos ir trabajando ya mi mezcla se me está este cuajando muchachas le vamos a añadir hay muchas veces que hasta trabajo así de cucharadas pero pero a ver el amor al arte muchachas bueno aquí le vamos a dar vuelta para que se vaya expandiendo nuestra mezcla y aquí va la otra capa verde y así nos vamos a ir con calmita al pasito con mucha paciencia vamos a ir colocando nuestras capas bueno pues con la magia de la televisión ya tengo yo aquí una gelatina en capas y lo que les comentaba le ponemos aquí un poco de matizador oro egipcio o puede ser algún perlado de la gran variedad que tiene cherry cake podemos utilizar el que mejor nos guste porque es a nuestro gusto el que más parecido este se vean las cosas o como a nosotros nos guste decorar retiro esto y vamos a traer esto esta ya es una gelatina de tres litros ocupe un molde alternativo y realice también una gelatina cristalina aquí tengo mi gelatina cristalina muchachas el cual este raye como la raye pues este la partí agarre un trozo y lo pasé por un rayador como este por este orificio fui y pasé la gelatina para que diera esas tiritas largas que ocupamos por decir esto y estas tiritas largas las vamos a ir acomodando aquí vamos a ir así buscando la que más larguita y vamos a ir viendo y las vamos a ir colocando así y para que no se caiga nuestro adorno que hicimos que son estas como son como caídas de hielo que coloque primero aquí la pegue con gelatina cristalina y aquí igual nada más son unas llevé a a derretir mi gelatina y le coloque gotitas pero ya que nuestra gelatina esté fría no caliente muchachas debe de estar fría nuestra gelatina entonces aquí ya decore con los con los este pinitos y nuestros arbolitos vamos a colocar uno por aquí me alejo no lo vi donde quedo aquí esta es pasta moldeable que no se va a derretir como el fundal y también le vamos a colocar unos copitos cuando son figuras muy pequeñas cuando son figuras muy pequeñitas si se adhieren a la a la gelatina así pero si ustedes la van a por decir yo la voy a regalar se la llevo a mis papás entonces si le voy a poner un poco de gelatina para que no se me no se me caigan mis figuras y vamos a colocar un renito por decir aquí le ponemos gelatina cristalina para que pegue pero como el renito es chiquito y flaquito pues si pega miren y a todo esto también le vamos a dar brillirille con un maquizador aperlado le vamos a dar pequeños toques por aquí vamos a descargar aquí tengo el matizador voy a tomar voy a descargar y voy a empezar a dar toquecitos para que le dé un efecto así brille para que resalte y se vea brillosito en esta parte de aquí también le podemos colocar a nuestros copos a nuestros renos déjenles acerco a ver si se alcanza a distinguir pero a veces nuestra cámara no nos hace justicia muchachas no creo ahí está ahí se ve el brillo del copo de nuestro árbol y vamos a colocar nuestras figuritas que tenemos por acá de chocolate vamos a colocar este pinito aquí este es de pasta moldeable vamos a ir colocando por aquí y vamos a colocar aquí enfrente así nuestro renito un poco más de arbolitos aparte de aquí y otro arbolito por acá donde 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 les gusta muchachas por aquí así quedaría nuestro proyecto de capas utilizando los productos de cherry and cake nuestra técnica de capas y le podemos poner alguna perlita que también tiene cherry and cake especiales para nuestra gelatina no se va a disolver aquí tengo algunas le podemos colocar unas cuantas perlitas en la parte de por aquí nos vamos a ir dejando caer y también tiene diamantina magic en tono dorado también podemos usar los tonos variados que tiene y le vamos a dar un apretoncito para darle ya el toque final de brilli brilli para que se vea muy bonito nuestro trabajo y así quedó nuestro proyecto agradezco mucho a todas las personas que me acompañaron agradezco la oportunidad de permitirme compartir aquí con ustedes a la misma Mayra Patricia Vicencio Omar muchas gracias y compremos compremos productos de cherry and cake que son los mejores para realizar nuestras creaciones muchas gracias bendecida noche espero les guste el proyecto así quedó recuerden que todavía hay maratón que todavía siguen más compañeras por favor apoyémoslas estemos ahí compartiendo y viendo que cada de cada una pues aprendemos mucho y yo lo que he visto que todas queremos compartir de corazón todo lo que hemos aprendido a lo largo de años meses sigamos aprendiendo de los mejores y sigamos adelante creando arte bueno de mi parte sería todo muchas gracias y sigamos con la maestra que viene que nos va a enseñar a transferir imagen y todas las que vienen hay que practicarlas todas las clases porque solamente así vamos a tener el conocimiento de ello muchas gracias bendiciones a todas buenas noches gracias por estar aquí muchas gracias muy agradecida mil gracias hasta pronto bye bye